Las noticias de la educación en Panamá. Y también recordar que el delito por el cual se le está presuntamente investigando es calumnia y injuria. Es decir, la Fiscalía, el Ministerio Público, en vez de utilizar sus esfuerzos para demostrar si los hechos que mencionan que la profesora Yaira Pino son presuntamente falsos, en vez de comprobar, buscar comprobar la veracidad de estos hechos, lo que buscan es acceder a la información privada, a las comunicaciones de la profesora Yaira Pino. Entonces, una vez más, nos encontramos en esta situación. Una vez más, denunciamos compañeras y compañeros y comunidad panameña en general. ¿Cómo es usado el Ministerio Público como institución del Estado para seguir persiguiendo a la dirigencia, en este caso, que se atreve a denunciar la corrupción?